Ya, ya, ey, LC, homie, es LC, trastorno, ah, ah, dice, ya Entro certero en la base, sacando rimas con clase Doy la vida por la crew, sin importar lo que pase Siempre activo en el distrito, modo gato y sin los pases Esto es la LCR, apelo que les traje, ya Trastorno de la rima, bendición pa' los parceros Que pierden la vida en las esquinas Y por todos los males, fuck pa' los que dicen que son reales Ey, tirando la underground los muchachos relajados Amigos son pocos, muchos tienen más caras que los dados De roce con los locos, caminata en sabana, todos parchados Ey, entra la LCR, muy agresivos en el ritmo Esto no se basa en escribir por escribirlo Esto sí rap del bueno y no pueden resistirlo No intenten hacer eso, nunca podrán repetirlo Motherfuck Pipe García A.K.A. Garchi This Son letras frías Con bases que no dan tregua Mi nivel se crece mientras la luna mengua No hablo de pesares Don Apolo a tierra Y no le digan a Houston que tenemos un problema Que va Los fumas fuera del zoológico Ya Más clásicos que el plato típico En esta mierda empírico, es más natural que el trópico En una plena comunión de la mente y el físico Un tonto que no está de acuerdo, ¿no? Nosotros venimos locos, ustedes se fueron cuerdos Eviten la pena, hagamos acuerdos Ustedes para su casa, nosotros dueños de esto ¿Qué es lo que es? S.C.L.C. Mis rimas alucinantes, igual que un L.C.D. Otra cru tan brutal no creo que es C.D. Solo pasa cada cien años y ustedes ya los pasé Están escasos de nivel Ellos buscando competencia, nosotros que componer A.K.A. y Miguel Ángel con el pincel Escribiendo como Beethoven, pero sin nada que ver Es que tanto flomea calora No hemos arrancado y yo desbocado a cien mil por hora De lo que dijimos tomaron nota Porque ya rompimos esta pista, ahora que nos traigan otra Modella lo rapeó, trastorno lo sintonizó La base me inspiró y nadie lo creería No sé cómo empezó, solo sé que me nació Tomen este rapío Y empiezan a llorar, estas putas se la encería Se meten en el cuento y no tienen nada de estética Solo hacen el ridículo y no cogen ni la métrica Siempre que yo rapeo encienden la alarma sísmica Trastorno en la L.C. soltando la acción poética Para explicar mi rima necesitan un científico Siempre que me trastorno pierdo todo mi lado ético Y creo que ya empecé Quieren ser L.C. pero no lleguen a M.C. Ustedes solo son con hitos, yo la bola del boliche Vino duro toda la cruz con más sabor que el grupo Nietzsche Viviendo como un freestyle lo que nos pasa cada noche Parados en la raya cada que se estalla el ponche La L.C. va por lo alto y solo me hacen berrinche Viviendo siempre en la nube sin necesitar la roche Es mejor váyanse a llorar, a todos va a comer ceviche Yeah, L.C. homie Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!